Cuando dices poner la música, ella baila como nunca Ahora a lo oscuro y sin discípulo, olvidando las pernas a la piel Ella, por mujeres de un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Everybody go to the discotec Everybody go to the discotec A lo oscuro y sin discípulo, olvidando las pernas a la piel Ahora hace lo que quiere, cuando quiere y si no quiere, si eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo oscuro y sin discípulo, olvidando las pernas a la piel Cuando el DJ pone la música Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Pa' que lo sepa Y ahora a lo oscuro y sin discípulo, olvidando las pernas a la piel Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere, cuando quiere y si no quiere, si eres otro que se jode también Ahora es pa' ella los días son grises Ahora es pa' ella los días son grises Porque esos mañanas no son felices Lo que eran besos ahora son cicatrices Pa' que lo sepa Estás soltera y pa' la calle Así yo te coja Y te monta en la Mercedes Roja Voy a que su abajo se te moja Te moja Pa' que conmigo te sonroja Mientras de to' lo malo te despele la maleta Ella baila como nunca Pa' que lo sepa Y ahora a lo oscuro y sin discípulo Y ahora a lo oscuro y sin discípulo, olvidando las pernas a la piel Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Baila, fuma, toma sola Baila, fuma, toma sola Llega a la casa y no le dicen nada Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora Haz lo que quiere Cuando quieres y si no quieres Y si no quieres Assistance otro El DJ también Everybody go to the Discord deck Everybody go to the Discord deck Ya estoy ¡Gracias!